Hace unos días, pocos días, me reuní con los estudiantes que van a representar a Costa Rica el equipo de estudiantes, de personas jóvenes que van a representar a Costa Rica en la Olimpiada Mundial de Robótica en Dartmouth, Alemania. Y yo les dije, literalmente, yo respeto el trabajo físico, pero quiero que ustedes siempre tengan en cuenta algo así por el estilo, que cargar racimos de bananos en un bote no va a sacar a nadie de la pobreza. Se me vino un mundo de críticos encima, incluyendo un demagogo que dijo que yo odiaba a los pobres. No, yo amo a las personas pobres, no me gusta su condición de pobreza. Eso es lo que pasa. Y ese demagogo que se llama líder, y ojalá me estén filmando para que lo oiga, debería pensar que los que aman la condición de pobreza es porque se aprovechan de los pobres. Los que aman la capacidad de un ser humano de progresar, de alcanzar un horizonte intelectual más allá de donde nacieron, hacen lo que ustedes en este colegio están haciendo, darle las herramientas en el cerebro para producir, generar valor. Por favor, estoy extremadamente impresionado por la señora que no sabía de la señora que traducía Joshua's palabras. ¿Dónde están? Tu inglés es impecable. Impeccable. Gracias. Amen. And she's crying, but she doesn't have to. I know she's crying of happiness, because she sounds like in her way of speaking English, she's translating from Spanish to English. She speaks better than the average, how old are you? I'm 17 years old. Than the average 17 year old in the United States of America. I lived there many, many years, decades. And hardly you find a woman who speaks with that proficiency and with that quality of pronunciation. So, demagogo, demagogo, que dice amar a los pobres y que dice que yo los odio. No, usted vive de ellos. Y yo lo que quiero es precisamente que estos muchachos y muchachas puedan trabajar en la parte del mundo que les dé su gana y ganarse una vida decente para ellos fuera de la pobreza. Que Dios bendiga a Bagaces, que Dios bendiga a Costa Rica y que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Gracias.